Durante dos años la pandemia nos impidió movilizarnos los 8 de marzo. Este año la consigna que fue elaborada en asambleas previas de la Mesa Ni Una Menos es justamente la deuda es con nosotras y nosotres, no al acuerdo con el FMI. La verdad es que la primera parte de la consigna ya la venimos utilizando este año con esta vuelta respecto de las políticas económicas que deben tener perspectiva de género, de un acuerdo con el fondo que va a traer más ajustes y más tarifazos y siempre afectando sobre todo a las mujeres que sabemos que son las más empobrecidas, las que sostienen los hogares, las que tienen brechas de género y cobran menos que los varones, las que tienen sobre sus hombros las tareas de cuidado y las que hacen muchas tareas no remuneradas, las precarizadas y las de los barrios. Así que justamente quisimos marcar que es muy importante la perspectiva de género en cualquier política económica y más si se trata de un acuerdo con el fondo porque si las mujeres no tenemos autonomía económica es imposible salir de los círculos de violencia. Me parece que lo que estamos viendo claramente es que no alcanza con lo que se está haciendo, hay una responsabilidad política de los gobiernos y del Estado que es central, esa es otra de las consignas que para nosotros es principal y sumado a esto también la mesa viene defendiendo un camino de independencia política justamente porque entendemos que esa independencia le da al movimiento la fuerza necesaria para salir a denunciar a todos los gobiernos, tanto provincial, municipal como nacional, también pensando que nosotros vivimos en el tercer conglomerado más pobre del país y es necesario tener la fuerza de la independencia para salir a la denuncia. Lo que está fallando es que si bien se han creado ministerios de igualdad y género, lo cual uno puede decir, bueno, qué bueno que se han creado, se crea el ministerio, ahora si no tiene presupuesto y no hay políticas de prevención y de políticas inmediatas para atender los casos de violencia de género, son ministerios que terminan siendo de cartón, o sea, lamentablemente hay que decirlo así y ahí son las responsabilidades de todos los que nos gobiernan, tanto el gobierno provincial como decía Sofía y también el gobierno nacional.